¿Cómo le va? Con usted nos encontramos en mi canal de YouTube, bueno, todas las semanas con un programa de Morea en el taller. Y con ustedes también, que me siguen a través del Twitter o en la fanpage o en mi www.gustavomorea.com, en donde tratamos de tener actualizado el motociclismo del mundo. Queremos estar al día para informarlo. Bueno, mire, empezamos este trabajo porque nos gusta el motociclismo y a mí me gusta comunicarlo. Pero realmente tenemos que estar muy agradecidos. Y hoy este video es para darle las gracias. Sí, las gracias a ustedes. Y a ustedes también que hicieron crecer esta página. Que nos siguen a través de todas las redes sociales que están prendidos semana a semana aquí en el canal de YouTube para ver el programa. Estamos llegando a los 150.000 fans en Facebook y estamos pasando ya a los 50 y pico de mil en este canal de YouTube y eso se lo debo a ustedes. Solamente quería decirle muchísimas gracias de todo corazón.